Alfredo Ramírez Bedoya perdió la encuesta, lo vamos a decir de esta forma, que definió quién sería el candidato a la presidencia municipal de Morelia. Alfredo Ramírez Bedoya no se esperaba que fuera nombrado de repente candidato a gobernador. A veces cuando las circunstancias juegan de esta forma, pues también los sentimientos no ayudan mucho, porque imagínese usted la explosión de algarabía, de sorpresa y hasta de miedo, ¿por qué no decirlo? Cuando le dicen a Alfredo Ramírez Bedoya, vas como candidato a gobernador del estado. Pues bueno, estos nervios lo traicionaron a Alfredo Ramírez Bedoya en varias ocasiones durante su discurso. Y bueno, también en esta forma de hablarle a las personas, haciendo uso como se les pega la gana de la historia, la gente de Morena, porque así lo hacen, no la cuentan tal cual, le van acomodando así como para que les quede a modo. Bueno, pues en este arranque de nerviosismo y también, por qué no decirlo, un poco de nula preparación o muy baja preparación en lo que se refiere a la historia, Alfredo Ramírez Bedoya en su discurso llamó a Raúl Morón un gigante de la historia de Michoacán. Bueno, imagínese usted con los grandes hombres que hemos tenido en Michoacán, poner a nivel de gigante de la historia de Michoacán a Raúl Morón. Digo, también la salamería, también hacer la barba tiene límites. Escuchen. Alfredo Ramírez Bedoya, Raúl Morón, honraremos a esos grandes michoacanos, a José María Morelos, a Bújita, a Ocampo y a Cárdenas. Ya lo decían, que junto a Benito Juárez, había hombres gigantes. Aquí en Michoacán tenemos mujeres y hombres, pero a esa altura de gigantes, hoy, ese día pasará la historia y Raúl Morón es un gigante de la historia de Michoacán.